¡Ey! 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 ¡Empezó el huevo mierda! ¡Américo! ¡Mira aquí! ¡600 personas al tiro, conchetumare! ¿Me concedería un baile? ¡Te lo concedo! ¿Y qué mal me concedí? ¡Un peo en la tula! ¡Aaaaaaah! ¿Un peo de switch up, chit? ¡Ey! 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 ¡Hoy día tomamos mierda! ¡Falta poco más 18, conchetumare! ¡Vale, vale! ¡Mira! Vamos a cantar mientras va llegando la gente de TWITCH, para que canversemos... Porque... Porque puedo... ¿Eh? Porque soy la mejor Y tengo la personalidad ¡El dinero! ¡Ey! 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 ¡Esa mierda! ¡Sube el volumen! ¡Solpe. ¡Eh! ¡ küоб совсем! ¡Yay, ey! ¡Ey! 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 ¡P quickly gotcha, bit! ¡Vamos! ¡Amigua! Quiero decirte al oído Tanta joya en tu madre Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que soñado Que me haces muy happy ¡Tú chiles! ¡Que cuando no estás! ¡Ah, me falta el breath! Tú eres la razón Para mi existencia Mi amor, por favor No me falta Porque tú eres todo para mí Nunca me falles Nunca me falles Pausa, pausa Nunca me falles ¿Y cómo es? Nunca me falles Ay, weona Está con chesumare, weona Nunca me falles Nunca me falles Nunca me faltes Que sin tu amor Me muero mi niña Gracias a las mil personas que nos están viendo Por fin denle like No sé si así se hace aquí Ve que el Claudio Michaud en YouTube dice Denle like Pero nosotros somos gay Denle rainbow Hola gente del podcast Yo soy David Nicolás Yo soy el Tommy Y son bienvenides a The Ella Show El podcast Todo el mundo haciendo palma arriba El Juan Samara Azul es de mucho amor Para todos ustedes ¿Cómo dice? En el video del día de hoy Vamos a hacer el video más pedido de este canal A toda la gente Todos los videos Todos los comentarios Siempre Por favor, gana este video Y nosotros como que nos hacíamos la difícil Y todo Es que no, no A mí por lo menos no me gusta tomar mucho Oye, espérate Ay, se me olvidó lo que iba a decir Iba a decir algo Hoy vamos a tomar un shot Por cada ella que digamos Y vamos a quedar cura ¿Qué trajiste para tomar hoy día? Traje Mistral Ice Yo igual Mira, hay mucha gente que dice que esto no cura Pero no lo han visto con cuatro Ella Yo con dos Qué vacío Ella Oye, tú siempre tomas solo eso Sí, porque es como de cuica Ella Agradecer a nuestros auspiciadores Sweet Shop Chile Hoy día le voy a hacer un review De unos productos que me llegaron Para las que son estrechitas como yo Ella La apretadita Así que quédese al final del capítulo Si quieres una explicación del David Yo sabéis que estoy tan feliz hoy día No, es que sabéis por qué estoy feliz Porque el David nunca toma conmigo Ah, porque no tomo tanto Nunca tomo ahí Ay, me encantó Ay Me ilusioné Es que no tomo tanto Porque no me gusta tanto tomar Aparte como manejo No tomo Yo hoy día no vine en auto Y todo Porque, ¿cómo se llama? No hay que manejar Curado Así que Demos ese mensaje a la gente No maneje y tome No sé, ¿cómo se dice? Pero me entendió No, es que es como si no va a tomar Maneje ¿Cómo es chiquillo? Si va a tomar Pasa la llave Si va Si va a tomar Pasa la llave del depa Para ir al after Chulo Chulo Tiene cara Si vas a conducir Dame un beso Ya me acordé lo que iba a decir ¿Qué? Lo que pasa Es que lo que quería agregar A la gente le gustó demasiado El primer video del shot Por cada ella Y nosotros lo subimos al canal Pero nos borraron el video Y lo borraron Porque pensaban Que éramos menor de edad Tomando Y ahora nos va a pasar lo mismo Mira, YouTube No es nuestra culpa Tener esta cara O sea Y espérate Y la cosa es que nos borraron El video del shot Por cada ella Y lo subió otra cuenta Y fue igual de muy visto Sí Y queremos pedirle La plata que ganó por el video Porque esa de nosotros Conche tu madre Y si andáis ganando plata Costas a otras personas ¿Sabéis lo que te va a pasar? Nada Y eso Así que ojalá que este video No lo borren Denle like Compártelo con su amigo Y ojalá que nos curemos raja Para hacerlo más entretenido Si ustedes lo están viendo Un fin de semana O algo así Tráigase su competido Tome con nosotros Su coca vi y todo Esto va a ser como un juego Ya cada vez que nosotros Nosotros vamos a ver un video Y cada vez que digamos Ella en el video Nosotros nos vamos a ir Tomando un shot Usted haga lo mismo en la casa ¿Está preparado? Tiene 5 segundos Para ir a buscar su copete Y tenemos aquí Nuestros vasitos de shot Oye Y la marca del copete ¿No se la borran? Es que no Porque no nos están pagando Pero igual nos gusta Nos gusta porque así Otra marca puede ver Y va a decir Páguémosle a estos cabros Son chistosos y tienen visita Y ojalá Mistralize Porque de verdad Que siempre tomo Mistralize Lleva al tuyo ¡Ah! ¡PITCrew! Hoy me la abrís Porfa ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Imagínate la cuarta ¡Ella! ¿Y cómo es tu OnlyFans? Franco.Cosio Para el que le calentó Que se vaya a suscribir ¿Cuánto cuesta? Bien, Luquita ¿Habrá algún descuento Con el código de ella? ¡Ella! Oye, salud Antes de empezar Pues mi amor Salud, mierda, mierda Mi amor Te dije, te dije Mi amor Hoy lo revelaste Siembro los videos Como que te miro los labios Ese hombre tiene Algo que Me nula la razón Se me derrite la boca Cuando él me besa Yo me vuelvo loca Se me derrite la piel Si me toca él Si me abraza él Me están ignorando Lo intenté Ahí somos 1300 personas Que somos Ay, no podemos Aló, aló Salud Salud por eso Ya, oh, ya Ya, ya con esto me pierden Eh, ya Yo me di cuenta Que yo era gay con esa canción Porque yo estaba Se me derrite la boca En el patio Una vez que fui a Valle Y me pilló mi abuela Me pilló mi abuela Y me quedó mirando así Y lo único que hizo fue A todo nos ha pasado eso, ¿no? Que estamos cantando Y de repente está Como tu mamá mirando Y yo así como Se me derrite la boca Tenemos estos vasitos Pero me da un poco de paja Sí, así nomás Para de hacerte la hueona David Ay, si no me hago la hueona Yo tomo harto Pero nunca La decencia Y la educación Nunca se pierden Vamos a reaccionar A nuestro primer video Hablando todo en inglés O sea que cada vez que digamos Ella o she Vamos a tomar un copetito No nos juguen Si estamos curados después Ay, qué bueno ese video Nosotros nos pasamos, weón Y éramos cabras chicas Tenemos cualquier talento, weón Y de ahí que yo me veía linda Sí, y mira Tenemos caleta de visita, weón Y tú te veías Ay, ella es el maquillaje Weón, y yo me eché Como un polvo nomás Y mira como me veo Dije, ella Ella ¿Qué? Tomo yo y se cura el pancha Oye, mira Con ese efecto Hello, ella stars I am David Montoya I am El Tommy And welcome to the Ella Show Hello Hi Hi everyone Thank you for sitting here in this video Sorry for my dear room But I don't have furniture Because I This is my new home And I don't have furniture And my things Is in the floor Explain the game today No, no, don't worry I explain Can you explain? Yes I try Do you think you're able to? I am a Bible Pero tomamos los dos No me acuerdo Tomemos los dos Pulemonos juntas Y somos amigas Weón Las amigas se apañen También no somos amigas ¿Qué? Somos amigas No somos amigas Yo le advierto La David se cura al tiro Weón Al tiro Te lo prometo Se toma una de estas Y está raja Weón Sí Ay, amén No sé qué era eso Pero me encantó Póndelo, póndelo Estamos Fenomenal 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 Epa, epa, epa Epa, epa, epa Epa Remix ¿Cómo? Agua y amor Le tengo que pedir para mí Yo mi mamá Si no, no puedo Me encantaría ir Me pasan a buscar y a dejar Me tengo que devolverlo a las nueve Me da mucho miedo Hago el turizo Que si te crees capaz I am able I know English But Just a little A little And I know more I'm a teacher You can call me Miss Indie Salud mierda Salud mierda ¿Por qué no nos ponen una canción cada vez que hagamos salud? ¿Cuál canción? Pone, elige Pone, tiene una lista al tiro No quieres saber nada Espérate, es que me puedo morir de la risa Ah No, 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 Pancho, Pancho, Pancho Me prendí mucho Candy, Candy La salud mierda Ese fue un bonus trap Ya sigamos viendo la wea Hoy aquí tengo un tremendo pollo así atorado Y el pico de Twitter también En este video de hoy, vamos a jugar un juego Y este es nuestro primer video en inglés ¿Lo dije bien? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hackys! ¡Mua! ¡Lol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Música de carrete! ¡Aaah! Es que me caliento Aparte que supe que hoy día te depilaste Porque le dejo la ducha llena de pelo a un amigo Hoy la zapa culida de la ceba Y la conche somarete con todo Sí Más encima ver a los pelos más negros Es que es uno de los de colores Música de carrete Música de carrete Voy a poner Algo más gay Así como We found love in the hop play Sí ¿Una pregunta podría ser para hoy día? ¡Aaah! La mentira ¡Aaah! No es tu mamá ¡Ella! Salud Salud mierda Salud mierda Buenas amistades ¿Cuántos años? Siento por la pregunta ¿Cuántos años llevamos de amistad? Eh... Yo tenía como... Como 15 creo ¿Y tú eras más grande que yo? Un año 15 y ahora tengo 28 ¿Cuántos son? 28 menos 15 Y restales dos que peleamos 28 menos 15 No se debe restar No, yo tampoco Sigamos Se lo ha hueviado todo Y no ha tomado nada Se lo ha hueviado todo ¿No me sabías ese? ¿No? ¿No? Y no ha tomado nada Póngale, póngale, póngale Así no es hueona ¿Así? No es así Es que esta es la versión que hacemos Como en las condes En mi comuna se dice Reúna That light doesn't turn on And turn on that light Ese farón no alumbra Salud Bienvenidos al juego de la botota Con ustedes Randy Drag Que sea fuerte la ovación Para Stephanie Fox La botota Que se vaya la con Che a su madre Ella Mira Pancho que me puedo morir De la risa Pancho está despedido Pancho ya de verdad No, con esto te pasa No, con esto te pasa Tengo un video parecido en el Orly ¿Pelea de espada? No, pelea de pirigüines ¿Qué recomiendo para enculármelas? Porque si no me va a comer al Tommy Comamos No, no, no ¿Qué? Te lo quitaba para que me comieran No, no, mira David, qué asco Qué asco más grande, oye Sí De preferencia algún género cantante Género no binario Género hueveo, matrimonio, pero que igual el DJ es gay ¿Cachai? O por último, di Ay, hagamos eso de la botota que se tiraba en el copete así Pero tíramelo bien en el... ya Hoy me dio igual un poco de morbo Sweet chop chile El mejor sweet chop El mejor sweet chop El mejor set chop Que tú vas a encontrar Amigo, si me salió un pedo Yo suelto Qué risa, guajaja Pit crew Franquito, nuestro amigo La pueden ver en todos los afters Es más dura que una Ella Se hace la hueona Buena pa' tomar Pasa el hoyo Ella Y no le duele nada Salud, mierda Salud, mierda Carreteando con Deja Show Vamos Puta que me gustó este capítulo, mierda At the corner of the club Ella Estaba fronteando y con su mini mini mataba Parece que a ella le gusta Eso se le ve Ella Ella Esa música que le damos Se la cagaste, Pancho Al fin, po' Pancho Ahora I love you, baby I love you, baby Tonight I'll be your naughty girl Like I'm calling all my girls Dale, pukeona Ábrete, ábrete Ahora Salta, salta, salta Sexy Me da mucho miedo Ya di un concepto Los peos A mí no me voy por el peo de recién No me venga Una vez Ay, ahora lo vas a ver igual Pero él no sabe Y ojalá No sepa esto Fuimos a ver Avatar Y weona Justo cuando se muere La persona Y tanto Llorando A mí se me salió El tremendo Pío Más encima Eso que suena Así Pero O sea Como que era el cine Entonces Todavía vi música Y no cachó Pero yo lo caché Porque salió de mi foto Entonces Estaba todo el cine Llorando Y yo cagada Y yo cagada De la risa Y por eso me empatió Te puedo hacer una confesión ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando me fue mi pedo más grande? ¿Cuál? Hay cachado que Esas veces como que te tiras un pedo tan fuerte Que te llega a doler el hoyo Sí A mí me pasó Hace como dos fines de semana atrás Cuando salimos con la Naya Que mentirosa Si ya no te duele Ni te suena Sale así Pero Pero eso No le des más cópeta a esta niñita No le des más cópeta Es como lo aromatizaste Aquí está en la casa Cada media hora Y la mamá del Tomizasutas ¿Qué? La que se conectan No, pero ¿sabes cuando fue el pedo más grande Que me tiré? ¿Te acuerdas cuando salimos con la Naya? Ya sé Estábamos en un círculo Y yo metí Y yo metí un pedo tan hediondo Porque mi mamá En un círculo de baile Sí, pues me había dado pisa Pues me había decido Yo estaba al lado Y yo dije Salgo a carreter con esta weona Esta weona va a pensar que soy hediondo Y yo metí el tremendo pedo Weona Y yo me intentaba alejar Y me seguía el olor culeado Hasta que ya fue tanto Que agarré todo Y le Chiquillo, ¿vamos a hacer pipí? ¡Eh! Y dejé Toma la pita central Para esa mierda I have to choose three papers ¡Ay! ¡Qué dura! Salud mierda Salud mierda Como que se me dolió Meme, meme Pueden hacer un meme Que diga como Muertas de la risa No te enamores de mí No, no, no Tremenda wea que tocaste ¿Qué os pasaba, peo? El costanera Todos los capítulos Deberían ser de estas Muy chistosos A ver, espérate Te creo que es una pregunta Ya ¿A qué invitado Te gustaría tener acá En este set? Ahora recién Que estaba cantando Paloma Mami Como que dije Oh, igual cuando saque Su nueva canción Va a hacer promo Y a lo mejor No escriba así Hoy queremos ir a tu canal Y nosotros le decimos no Te puedo decir Alguien que a mí Me encantaría tener así Pero de verdad que Desde que empezamos El Techoque Mi sueño es tener a ella Me gustaría tener A la Kena de Casado con Hijo O a la Marcia O a la Marcia Y a la Titi Weón Sería muy bacán Porfa, pueden ir a comentar En las redes sociales ¿De personaje o de actriz? De personaje Sí, qué entretenido ¿Y a ustedes A qué les gustaría Que invitáramos Coméntenos acá abajo? Besos Exoxo Sí Ok No sabemos decir otra palabra De verdad Me estáis hueleando No Chiquillo, miren Yo voy a hacer un contexto A esta hueá Hicimos un video Que íbamos a tomar un shot Por cada ella Llevamos tres minutos de video Y ya estamos cura Y ya estamos cura Y se está acabando Nos llevamos ni cuatro minutos Weón Perdón Les quiero pedir perdón Público Por decir tanto ella No sé por qué lo digo Weón ¿Seré gay o qué? Ponemos una música Ponemos una Hablemos otra hueá Ya me aburré este video ¿Sabes a mí como me gusta Que me abracen mis pololos? ¿Cómo? Así, mira ¡Bella! Fue una romántica Fue una romántica Esa hueá hace caliente Esperen, esperen Quiero hacerle una pregunta A la gente ¿Ustedes qué creen? No, espérate Si nosotros fuéramos pareja ¿Quién creen Que sería el pasivo Y quién creen Que sería el activo? Responde tú Yo creo que Fullverse Yo creo que tú Serías el activo ¡Bella! Y no digáis nada No digáis nada Solo eso Sí Mira, mira Que quedaras conmigo Una vez Que contigo A ese invierno Solo pondrán No nos desconozcamos Vanessa Ya ¿Y a ti cómo te gusta Que te abracen? No, al tiro Que me la metan ¡Qué abrazo! Eso va para el TikTok Momento de publicidad Este video está auspiciado por Blaze Nuestros amigos Blaze.com es un casino online Donde puedes hacer toda tu apuesta Y jugar y ganar mucha platita Y ahora vamos a jugar en el celular Porque también pueden jugar por el celular Recordar que esta plataforma Es solo para mayores de 18 años Si es que no, no juegues No, no, no Never David, te tengo una pregunta Dime ¿Tú cuando eras chico Tenías de esos computadores viejos Y tenías un juego que se llamaba Busca Minas? Sí, pero yo buscaba Minas ¡Ella! Oye, ni publicidad vamos a hacer ¡Ella! ¿Y a ver qué pasó con Busca Minas? Bueno, este juego es muy parecido Pero es como la versión del futuro ¿Ya? ¿Querés jugarlo? Sí Oye, ahí lo que podrían hacer Es grabar pantalla Y después ponerlo en el video Sí, pues Eso vamos a hacer Uy, si no me decís ¡No se me ocurre! ¡Uy, la verdad! Oye, grandes pensadores ¡Ella! Pancho, Pancho, de verdad Gracias por la ayuda ¡Ella! ¿Qué hubiésemos hecho Si no hubiese estado el pan? ¡Panchito! Mi niño se me quedaron bien Ya no digo nada más Sí, porfa ¡Ay, qué bueno Que me dio esa idea al Pancho! Ya, amigo David Hoy día ¿Pero estás grabando pantalla? No, mal que me dijiste No, me pancha Ya, David El día de hoy Vamos a jugar desde mi celular Y te voy a mostrar Mi juego favorito de la página Que se llama Mines En español Minas Ya, entonces Yo acá voy a poner Menú Y acá está el juego Mines Entonces Acá Nosotros tenemos que poner una apuesta Ya, vamos a apostar 50 lucas Ya, ya Hoy ganaremos Y entonces Acá abajo dice Número de minas Que entre todos estos cuadrados Solo hay dos Yo posee dos minas Entonces todos los demás son diamantes Y nosotros podemos ir ganando ¿Cachai? Ya, ya Entonces elijo una Tú eliges una yo Ya ¡Ay! Ya Ya, me voy por la esquina ¡Ah! Esto lo vamos a poner Uno puede ganar y perder Uno puede ganar y perder Así son los juegos Y esto es real Y tener muy mala cueva Perdí el tiro Pero es súper bueno el juego Se lo juramos Y ahora sí otra Ya conché tu madre Ya voy a apostar 50 lucas de nuevo Entra la ronda Y esta vez voy a empezar yo Ya, empecemos por arriba Ya, pero no hagamos tanto Que me da mucho nervio Me da mucho miedo Vamos, 60 Ay, por las miércoles Ay Vamos, 73 Hueona ¡Ay! ¡81! No quiero seguir mirando ¡91, 91! Hace una mano No, tú Porque si lo hago yo Y pierdo Me voy a sentir muy culpable ¡No, no, no! ¡Retiremoslo! ¡Retiremoslo! ¡Eh! 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 Amo, ven Así como se pierde Se gana Porque más pierde El que no lo intenta ¡Ella! Ganamos 102 lucas ¡Arregio! Yo me quedo con 60 Porque yo puse más botones que tú ¡Ah! La forma de retirar la plata Es muy fácil y rápido Y tienen tres métodos de depósito Y pueden registrarse Usando el link Que les vamos a dejar acá abajo Usando el código de ellas Donde pueden tener hasta un bono de 160 mil pesos Todo gracias a este video Tírame plata, tírame plata ¡Eh! ¿Qué más me contó, mi amiga? ¿Qué has hecho de tu vida? Anda, ¿qué te tiene feliz? ¿Qué te tiene triste? ¿Sabes que hace tiempo que no conversamos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Alubio! Ya no veamos el video Dime ese faro de Olumbra Ese faro Nos lo ha tomado todo Y no ha tomado nada Esa canción, Ra David Es de las condes ¡Eh! Cuchara, tenedor Somos de Vitacura ¡Ay, mi vivante! Pito, cogollo y locura Somos de Vitacura Pito, cogollo y choreza Somos de la dehesa Porque yo he tenedor Ok, pastada ¡Eh! Ese sí cuenta Tengo una idea De que queríamos grabar el Nunca Nunca Entonces Lo queremos hacer en otro capítulo En este video Coméntenos abajo Yo Nunca Nunca Así en el próximo capítulo Los leemos Sí Puta Amigo, nosotros tendremos como Señoras Y señores Bienvenidos ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Quiero bailar! ¡Tú quieres sudar! ¡Y pegarte a mí! ¡El cuerpo rosado! Ya, seguimos viendo el video Amigo, estoy muy currado ¿No querías seguir? No, sí Ah, ya Este video es muy bueno ¡Eh! ¡Venga! A ver ¡Aquí! ¡Hagamos algo que me encanta mi trabajo! ¡Sí! Tan grande es el miedo Siento cuando te vas Temo que no vuelvas más Pero siempre regresas Muchas dudas Que no me dejan en paz Adoro estar junto a ti Pero a veces me cansas Cuando es chica Y fíjate que te duele ¡Ay! ¿Puedo hiciste un TikTok de eso? Y se hizo viral Very good actors ¡Eh! One, two, three Póngale, 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 qué Póngale, 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 qué Tenías eso, me compliqué Apaga el play Directamente para seis Tú querías hacer este video Estaba de nuevo Avísame por conchetumare Esta conchetumare llegó Me escupió en la cara la perraculia Por hueona te voy a tirar un peo Eso no fue un efecto Eso no fue un efecto Eso no fue un efecto, chiquilla Yo creo que tenemos que grabar aquí nomás Si no, no sé qué va a pasar Ya, ¿sabes qué, amigo? Yo intenté comer para no curarme Amigo Ya, no No, no, no Amigo Amigo, espérate Cállate, yo me voy a acostar Es que lo bueno es que seguís sonando Chao Ay, estoy llorando de la risa Bueno Digamos un tema ¿Puedo seguir acá? Sí Ya, pásamelo Yo creo que ya le deberíamos despedir, ¿no? Igual, brillece para acá Sí, y yo estoy llorando Ya La gente dice que Que te ¿A qué queda? Que Que te tiraste el peo Y al tiro empezaste a hablar con el micrófono Te tragaste todo tu pedo Ya, yo no puedo más Amigos, me tengo que acostar Ya, chiquillos Esperamos que lo hayan pasado a subir en este video Nosotros lo pasamos la zorra Saludos Si quieren que sigamos haciendo más de estos videos Por favor, reproduzca Comparte con sus amigos Denle like Síganos en Instagram Los canales de difusión Deposítenos dinero Culet no Si nos ven en Grindr Ahí desperté yo ¡Ahhh! Ahí desperté ¡Ah! Es falta la mención de Sweet Chop Chile ¡Ay! Saludos Nos pagaron ¡Ahhh! ¡Ay! Ya síganlo nomás Miren Si no Este video estuvo muy chistoso Lo hicimos reír Estamos chatos ya de nombrar hueones ¡Apóyenlo! Quería conversarte conmigo Sí, quiero Mira este para que lo usemos más al ratito De Sweet Chop Chile Nuestro piseador Oye, amigo Más oficial Oye, amigo ¡Oh, mira! ¡Oh, sí! Oye, ¿qué? Oye, ¿pa qué sirve ese envase? ¡Ah! ¿Pa' qué sirve ese envase, hermanito? Mira, así te hago Este envase se llama analglit Oh, shit Analglit ¿Vleach, weón, analglit? No, glit Glit Glide Oh, ya Analglit Analglit Oh, analglit Oh, cómprame, cómprame Cómprame Espérame un poquito aquí Es analglit ¿Qué? ¿Sabes para lo que es? ¿Para qué? Es un lubricante con lidocaina Para las personas que les cuesta un poquito que le entre por el ano ¡Ay, yo! ¡Yo! Soy patúa Entonces, tú, escúchame bien Escúchamelo bien De esto te echas un poquitito al inicio Así, te metí un dedito así Y te decís como ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay, sí me da mucho miedo! ¡Ay! ¡Onichon! ¡Onichon! ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, entonces tú te echas un poquito así en el ollito así ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Y después te da así como su revolvía ¡Ja, ja, ja, ja! Su shaky ¡Ja, ja, ja, ja! Shakira, Shakira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, baby! When you talk like that You make a woman go mad ¡Ja, ja, ja! Y luego de eso Este No sé qué significa Pero esto es un lubricante Para que te lo metan Y entre con mejor rapidez Y fluidez Y no te cueste tanto Para las que les cuesta mucho Como a mí Entonces tú primero te echas De esto que te va a ayudar A que te adormezca el hoyo Entonces tú le dices a tu hoyo ¡A mi mir! ¡A mi mir! Y luego su lubricante Y te dan Guaracas Y le va a decir al hombre ¿Eso era nomás? Eh, ya Que fome ¿Comámonos? Ya Ya Un, dos, tres Ya, pero con lengua ¿Pero por qué? Porque va a tener más visitas, weona ¿Vos crees que lo hago porque quiero? Ella dice que es por la visita Pero hace rato ¿Quién quiere comer? Un, dos, tres Pero sácate el gorro Si no, no se va a notar ¡Ay! ¿Así te parece a Justin Bieber? Ay, espérate A mi mir Franco, ¿me querés comer tú? Yo necesito comerme a alguien Ah, ¡ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ella! Ya, Pancho Ven ¡Ah! 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 Che, que yo estoy muy jugada, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Ya, eh Mínimo comprense algo barato en Switch o Chile Ya, los queremos mucho Después nos pueden Le hemos pasado la raja, chiquillo Mentira que nos comimos Oye, para, para, para Ay, bueno, beso Ya Para, para, para Metí harta lengua Para, para, para Y lo chupo, uff No, amiga Ya, lo queremos mucho Suscríbanse al canal Yo no me voy a venir de frío Nos vemos en una próxima, recuerden dejarnos Un Nunca Nunca para hacer un próximo Video de Yo Nunca Nunca Donde probablemente hicimos todas esas Cosas que nos comentaron Los adoramos, los queremos Y chao ¿Querés decir algo? Ya Nosotros vamos a seguir tomando Oye, si la próxima llegamos a los dos mil Me sumo Terremoto I love you, bye Bye Y que el día de hoy no volverá Después de la puerta ¿Qué duermes? ¿Puedes cortar la camarita por favor? No, 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 no